Cosmopolita Silvia Alonso, Premio Pétalo Rostro Televisivo 2011 Su cara empieza a ser muy conocida por el público. Con tan solo 21 años, Silvia Alonso triunfa gracias a su gran papel en Tierra de Lobos. La actriz ha seducido a los espectadores por su gran belleza y su amplia sonrisa, interpretando al Modena Lobo, la protagonista de esta producción de éxito. En su sorprendente debut, comparte pareja artística con Alex García, uno de los nuevos guapos de nuestra televisión. Sus escenas en esta serie derrochan pasión. Por su encanto, talento y por enamorarnos con su excelente actuación.